Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso robó al Toluca? Exibe un penal no marcado en contra del Club América. El partido entre las Aiglas y los Diablos Rojos correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX no podía quedarse sin polémica arbitral y Adonai Escobedo está en boca de todos. Ante un penal no marcado, cerca del final del primer tiempo, Jan Meneses trató de enviar un recentro dentro del área y Jabairo del Rojos apareció para cortar el servicio del Takeshi en una acción donde de inmediato los jugadores del Toluca pidieron penal. Adonai Escobedo dejó correr la acción y cuando el balón por fin salió, se quedó esperando ante un posible llamado del VAR para revisar la acción en las pantallas del campo. Sin embargo, Escobedo nunca fue llamado por el VAR y el encuentro continuó con un 3-1 a favor de las Aiglas, a pesar de que el video arbitraje no encontró alguna toma para llamar a Escobedo durante la transmisión de 2DN. Se coló una repetición en la cual se puede apreciar que Dilrusson se impactó el balón con la mano. De inmediato, en las redes sociales se comenzó a hablar de este robo a los Diablos Rojos, ya que sí existió una toma donde se podía apreciar la mano por parte del jugador de las Aiglas. En la mesa de la última palabra se habló de la goleada y al respecto, Fernando Ceballos recriminó una mano en el área que no se marcó en favor del Toluca, cuando el encuentro se hallaba todavía 3-1 en el cierre de la primera parte, pues pudo ser crucial para el resultado final. Por otro lado, Tiago Volpi y Maxi Araujo casi se van a los golpes durante el juego Ande América, y es que las cosas no terminaron bien entre los jugadores de Toluca luego de ser goleados por América en el Estadio Azteca, luego de la fuerte discusión que tuvieron el portero Tiago Volpi y el mediocampista Maxi Araujo, quienes fueron separados por sus compañeros antes de que pudiera suscitarse una pelea. Era ya el minuto 90 del partido celebrado en el Estadio Azteca cuando llegó una fuerte falta de Marcel Ruiz sobre Álvaro Fidalgo, que obligó al árbitro Adonai Escobedo a amonestar a ambos jugadores. Mientras esta acción de juego sucedía cerca de la línea lateral del campo, otra acción ocurría en el área de Toluca. Ahí Maxi Araujo llegó a decirle algo a Volpi que no le gustó al arquero. El meta brasileño de inmediato se acercó a Maxi Araujo para empujarlo y discutir con él. El charrúa no cedió y fue a encarar a Volpi. El resto de los compañeros se percataron de la situación y de inmediato fueron a calmar a los jugadores que estaban muy enojados por el desempeño del equipo. Tuvo que ser el defensa Juan Escobar quien llegó a calmar a sus compañeros, pues tenían que seguir el juego y estaban en riesgo de recibir otro gol más. No fue una buena noche para nadie en el equipo de los Diablos, pues fueron exhibidos por el equipo azul crema, cuando buscaban una victoria que les diera el superliderato general del clausura 2024. Y ahora tendrán que pensar en su siguiente partido contra el Atlético de San Luis. Ya por último, Cristian Martinoli exhibe a Renato Paiva tras derrota del Toluca. El cronista de TV Azteca es también un reconocido aficionado de los Diablos Rojos y abanderado del antamericanismo, por lo que de inmediato se expresó en redes sociales por lo sucedido en el Coloso de Santa Úrsula, donde se esperaba un duelo mucho más parejo en el terreno de juego, pues ambos clubes llegaban empatados en puntos al encuentro. Martinoli aprovechó su plataforma digital y escribió en X ante Twitter sus primeras impresiones sobre la cátedra azul crema ante su equipo, mismas donde calificó como un ridículo lo hecho por los escarlatas y criticó la labor del entrenador portugués de los choriceros, Renato Paiva. Para el analista de la televisora de la Jusco, la exhibición mexiquense entre el América y la eliminación de hace unos meses en la CONCACAF Champions Club contra el Herediano de Costa Rica pesan más por el resto de buenas actuaciones del Toluca que lo tienen en los primeros puestos de la Liga MX. El ridículo de hoy y aquel contra Herediano dejan en muy mal parado a Renato Paiva, por más que los números generales le favorezcan. Tal como se esperaba luego de un resultado tan escandaloso, los seguidores del club de Coapa se dieron vuelo con Martinoli al burlarse por el resultado obtenido en los comentarios de su publicación, recordando el episodio donde el comentarista dijo que los fans de las Islas salían de las alcantarillas. A pesar del fuerte escalabro rojo, Toluca es segundo lugar de la tabla, tiene la mejor ofensiva del certamen y está clasificado matemáticamente a la liguilla, por lo que en los últimos juegos del torneo regular buscarán terminar en la mejor posición posible. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.